Placer y vejez es un binomio difícil de aceptar. En cambio, vejez y sufrimiento se acepta sin cuestionamientos. Vejez y dolor, vejez y olvido. Y cuidado, ¿cuándo nos olvidamos del placer? Porque entonces yo creo que empezamos a morir poco a poquito. El placer es aquello que nos da satisfacción, lo que nos hace sentir bien y recompensados. Esa sensación cuando alcanzamos una meta o satisfacemos una necesidad. Es nuestra capacidad de gozo. Esa actividad o esa persona que nos deleita o aquello que estimula nuestros sentidos, saborear algo delicioso, escuchar una melodía que nos emociona, disfrutar de un beso, de una caricia, oler un rico perfume o contemplar escenas que nos agradan. Todo esto, además de la gran sonrisa que pone en nuestro rostro, genera sustancias en el cerebro muy favorecedoras del buen humor y hasta de la felicidad. Endorfina, serotonina, oxitocina. Parece muy obvio, pero las rutinas destructivas, el estrés, incluso los malos hábitos, nos llevan a insensibilizarnos frente al placer. Es algo así como desconectarnos de lo que sentimos. Eso y la culpa impuesta por muchos censores y algunas religiones nos llevan en ocasiones a prescindir del placer. En esta etapa de la vida tenemos que reencontrarnos con el placer. Pregúntate qué de lo que tanto te gusta has dejado de hacer. ¿De cuántos buenos amigos o amigas estás distante cuando te desconectaste del placer? Recupera el placer de una buena charla con un amigo, con una amiga o hasta con un desconocido. Parece que hemos perdido la curiosidad de conocer más personas. ¿O nos da flojera? Acércate al placer de leer. Uy, viajas por el mundo, vives aventuras diferentes, te llenas de nuevas experiencias, aprendes. ¿Has leído cuentos eróticos? Uy, inténtalo. Realiza una nueva actividad que te dé mucho placer. Ir a un concierto, entrar a un museo que nunca te hayas atrevido a visitar. Retoma ese hobby que presumías tanto. cocinar, nadar, pintar. Practica nuevamente esas manualidades que te relajan. Y claro, no te pierdas de la gran experiencia que es estar contigo mismo, contigo misma. Si tú la eliges, la soledad puede ser una gran compañera. En la vejez, sin duda, suceden cambios que para muchos son poco gratos. Tenemos pérdidas, se agudizan algunas dolencias. Hay que remontar los mensajes derrotistas y viejistas. Pero nada de esto es suficiente para dejar de buscar el placer que tanto merecemos y que forma parte de nuestra salud emocional. No lo olvides.